Amigos de Lisey TV, me encuentro con Andrew Aplin de Los Importados de los Tigres del Lisey, ya lo vimos la temporada pasada, aunque su actuación solamente fue limitada a 10 juegos porque entró en una etapa adelantada ya de post temporada con los Tigres del Lisey, está de vuelta y por supuesto vamos a hablar de la experiencia que fue estar en esos 10 partidos con los Tigres en una etapa tan interesante. Bienvenidos de nuevo, Andrew, estás aquí de nuevo en el año pasado, apenas 10 juegos, pero ahora estás desde el principio. ¿Cómo fue esa experiencia? Me encantó, tuve un gran momento de venir aquí y reunir a muchos nuevos chicos y venir aquí y jugar en frente a estos fans fue increíble, tengo algunos de los mejores fans que creo que he jugado en frente, lo que es muy divertido de hacer. Estoy emocionado de volver de nuevo, estoy emocionado de venir desde el principio y espero que hacer un impacto y ganar algunos juegos. Bueno, emocionadísimo de estar nuevamente y ver también la interacción con el público, cómo vivió esa emoción cuando estuvo aquí en la post temporada, reunirse también con los muchachos del equipo, dice que está muy emocionado. Y muy contento de estar de regreso ahora desde el principio con el conjunto de los Tigres del Lisey. Él ha tenido, las últimas dos temporadas han sido muy buenas con el conjunto de Fresno en las menores, es una afiliación del conjunto de los Astros de Houston en las grandes ligas. Y vamos a ver, porque el año pasado, aunque fue limitada, tuvo muy buena actuación, recuerdo que conectó cuadrangular en el primer turno. En esta ocasión, que está desde el principio y tendrá un poco más de tiempo, ¿qué quiere mejorar con los aspectos de su juego? Sabes que esta ligue es usada para los jugadores para mejorar algunas de sus herramientas. En tu caso, ¿qué quieres mejorar con esta temporada? Porque ahora eres desde el principio. Quiero empezar a trabajar y hacer un poco más corto, hacer un poco más corto, hacer un poco más corto, intento trabajar en todas partes del campo. Tienes que hacer un poco más corto, hacer un poco más corto, hacer un poco más corto, hacer un poco más corto y hacer un poco más corto. Bueno, precisamente, ser más paciente en el plato, mejorar con relación a sus aspectos defensivos en los jardines, también tratar de hacer unos swings más cortos. Tratar, obviamente, de mejorar esas cosas y utilizar la Liga Dominicana precisamente para eso. Como ahora está desde el principio, ver hasta qué tiempo podría permanecer con el conjunto de los Tigres del Liceo, si quizás hasta adelantado el mes de noviembre, o quién sabe si podría quedarse el resto de la jornada, y eso le vamos a preguntar precisamente a Andrew Aplin. ¿Cuánto tiempo vas a planear para estar aquí? Por lo tanto que me mantendrán. Es bueno venir desde el principio y llegar al principio y no llegar al medio cuando todo ya está. Así que, va a ser bonito salir a un buen comienzo y ver a dónde va de ahí. Dice que estará hasta donde el Liceo lo mantenga y eso, por supuesto, ya es una opción más adelante de acuerdo a cómo sería su actuación con el equipo. Dice que se siente muy bien de estar desde el principio y no en una etapa adelantada cuando ya muchas cosas han pasado y él quiere contribuir precisamente desde esta etapa. Vamos a ver cómo está su español porque si él juega para Fresno, es verdad, Houston. Ahí hay unos cuantos dominicanos y ya él vino el año pasado, así que él debe estar mucho mejor en ese aspecto. ¿Qué es su español? ¿Está mejor? Un poco, poquito. Sí, es bastante malo. Pero la cosa más importante que tienes que aprender es Licee Campeón. Sabes eso, ¿verdad? Sé eso, sí. Puedes decirlo, ¿verdad? Sí, Licee Campeón. Está perfecto, su español está perfecto. Seguimos con más de Licee TV y agradecemos a Andrew Aplin.